¡Gracias! Pero ese día no se cepilló los dientes y así fueron pasando los días. La niña comió muchas cosas ricas, pero no cepillaba sus dientes. El diente, que antes estaba muy limpio, brillante y feliz, comenzó a verse sucio, opaco y se puso muy, pero muy triste. Entonces, unas malvadas bacterias llamadas caries querían aprovechar que el diente estaba débil para picarlo. El diente estaba dolorido. Y la niña se dio cuenta de que algo que había estado haciendo no había estado bien. Así que llamó a Super Cepillín, quien vino cubierto de pasta dental para limpiar al diente citro enfermo. Y comenzó a hacer su trabajo. Cepilló y lavó y lavó el diente a fondo. Y cuando terminó de realizar su trabajo, el diente estaba nuevamente limpio, brillante, fresco y feliz. Y las malvadas bacterias llamadas caries volaron huyendo porque no soportaban que el diente estuviera tan limpio. Es por eso, amiguitos, que cada vez que comemos debemos cepillarnos los dientes para que ellos estén limpios y brillantes y puedan estar felices. Y así podemos prevenir la aparición de las malvadas caries. Gracias. Gracias.